de empezar, bonita la vida, respira, 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 mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, mi vida es mía, no le interesa que se ira, si no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda, el motor te empuja a la pierna, la vida es un chiste con triste final, seguro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito, bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a ser cada día, bonita la verdad, no suena mentira, bonita la amistad, bonita la risa, bonita la gente, cuando hay calidad, bonita la gente, que no se arrepiente, que gana y que vende, que habla y no miente, bonita la gente, por eso yo le digo bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito, que bonito que te va, cuando te va bonito, que bonito que te va. Que bonito que te va, cuando te va bonito, que bonito que te va. Que bonito, que bonito que te va, cuando la mañana la casa la saca la tierra la vacía la vida, mira que es más bonito. Todo me parece bonito, La gente que no tiene la que escucha, que entiende, que tiene que dar. Bonito, bonito, pero bonita la ruma, bonito, José. Bonita la risa, que no tiene risa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente, madre de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que se ve, que mira el presente. Bonita la gente que estuvo y no está bonito. Todo me parece bonito, todo me parece bonito. Qué bonito que te va, cuando te va bonito, qué bonito que te va. Qué bonito que se está, cuando se está bonito, qué bonito que se está. Qué bonito que te va, cuando te va bonito, qué bonito que te va. Gracias por ver el video.